¡Suscríbete al canal! La, 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 la Es un gusto llevar este mensaje En los barrios, en las calles A los pobres niños que se afligen Negros, blancos sin sus padres No importa como vistas, no te fijes Nunca son los mismos perfiles Soldados de Cristo siempre firmes En oración por los civiles El folleto lo traigo en la mano Yo hablo de un Dios soberano Cabe a tu vida que no es en vano Tu corazón es renovado Cristo nos tiene en la mano Tu futuro lo tienes trazado El camino lo tienes ganado No te rindas, sigue luchando No te rindas, sigue luchando Yo por Dios, el FH bendecido, man De la calle para el barrio El barrio pa' la calle Es lo que hacemos No hay que nos pare El mensaje que yo traigo Es a causa de un llamado Por eso tiro rimas en calles y esquinas Flechas encendidas pa' tu vida Así es la movida Escucha estas rimas Escucha estas rimas Llevando el mensaje del eterno No es por dinero, eso es pasajero Guerreros unidos con una visión Llevando la palabra a todo callejón Nuestra misión, levantar al caído Lo que el mundo llamó perdido No importa como andes Jesús quiere ayudarte De las calles y del barrio Él vino a liberarte, no te rindas Escucha este mensaje de lo alto No te rindas Que viene de lo alto Mi 6-5-19 Es el ejército de Sion Llegamos nuevamente a tu barrio Nos juntamos pa' seguir rimando Del sentido de la vida Y se va expandiendo Camina en verdad la vida Yo no miento Represento el hop Fluyo con estilo La verdad no la callo Yo soy su vocero Dios te salga del abismo mismo Con ritmo Sin sismo Da libertad Da el preso Eso sí Retroceso Eso te quita la mota La coca Cambia tu vida loca Te libera de la mala flota De un cantico nuevo A tu boca Te da fuerzas pa' seguir Te quita la tristeza Solo Dios te hace volar Sin droga en la cabeza Venimos con fuerza No tirando balas Venimos con fuerza No por unas palmas Dejamos el mensaje Pa' salvar las almas Su barrio necesita A Dios en las casas R Fuentes Yo por Dios Hoy poco a poco El niño pierde su inocencia Y en lugar de mejorar Como que va en decadencia Cada día es más difícil Llegar a su conciencia Pues las cosas de este mundo Lo llenan de violencia Como en los tiempos de Noé Ya son los últimos momentos De una sociedad perversa Que rehúsa arrepentirse No me queda más que ver Como el humano se destruye Hoy en día el joven se droga Y la mujer se prostituye Yo por eso voy con Cristo Aprovechando el ministerio Y evitando que otros brothers Vayan al cementerio Con mi vida como ejemplo Y hablando de Jesús Predicando el evangelio Y del poder que hay en la cruz Somos los guerreros Escogidos por Jehová La oración es primordial En esta guerra espiritual Con la sangre de mi Cristo Yo voy siempre protegido A las calles y a los barrios Derrotando al enemigo Artillero bro Llevamos el mensaje Al que está afligido Al sabio, al enfermo Y también al monaguillo No es la tarima No es el estilo Es la palabra Es Jesucristo El campo se encuentra minado Camino con Dios de la mano Guerreros de rango pesado Servimos un Dios soberano La calle denuncia la guerra Pegamos en toda trinchera Él es paciente Siempre te espera Cambia tu vida Que pronto llega Siempre la palabra Nunca falla Vaya, vaya Donde vaya La palabra Nunca falla La atalaya Nunca calla Con la lanza Con la espada Nunca falla La palabra Siempre mantente contento La vida creativa En el gueto Sigo luchando No soy perfecto Puedes volar Ten cuidado Con el pavimento Miro pa' atrás No pierdo compás Cambia tu vida Eres capaz Siempre adelante Nunca pa' atrás bro Siempre adelante Nunca pa' atrás bro Es Mr. Cash Monterrey Nuevo León MC Group Suelta el boom Pan, pan, pan Pan de vida Pa' el que tiene hambre Si reprendemos Al que se mueve En los aires Escogidos en el micro Antes de nacer Así que ponle play, man Estamos cubiertos De cabeza a los pies El verbo Si su hombre No tengo miedo De hacer su nombre Es Jesucristo Que escuchen los cobardes Llegaron los ministros De la calle Ni primos Ni simpatizantes Tampoco los compadres Aquí somos hermanos Si quieres ser libre Pues levanta tu mano Que fuimos bautizados Sanados y quebrados Cubiertos con su manto Dirás que suena escandaloso Dirás que soy desempronado Reliquioso Pues Cristo se llevó Mi tristeza Y me llenó de gozo Yeah Y me llenó de gozo Desde la ciudad de México Habla Music La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lala, nalala, nalala, nalala Lala, nalala, nala